micosis sistémicas y profundas. ¿Qué tenemos acá? Ya vimos en neumolo que es aspergil, ¿no es cierto? Ahora tenemos cándida. Dice, ¿sólo la cándida albicans es patógena? ¿Sí o no? No. Todas las de acá son patógenas. La cándida es muy sensible a fluconazol, que es el de elección. O sea, cuando hablan de cándida albicans, hablan de fluconazol. O sea, oral o endovenoso. Es el de elección en cándida. Pero hay cándidas que son resistentes a los azoles. ¿Cuáles son? ¿Cuál de esas cándidas es resistente? La cruceí y la glabrata. Miren, cruceí y glabrata. El cuadro clásico de cándida, ¿cuál es? Muco cutáneo, ¿no es cierto? Interterterio candidiásico, muetoral, etc. Ese es lo clásico, lo que todo el mundo sabe, lo que más van a ver. Lo que van a ver, muy poco o no, y lo van a ver sobre todo los que hagan UCI, es la candidiasis diseminada. ¿Cuál es el portotipo de paciente que hace candidiasis diseminada? El de UCI. Con múltiples catéteres, ¿no? Este, nutrición parenteral, naso de ayunar, línea arterial, vía por acá, vía por acá, sonda foli, sonda rectal, sonda por todo sitio, ¿no? Para monitorizarlo. Es el clásico paciente que te hace candidiasis invasivas. El clásico. Con estancia prolongada, cirugía mayor. ¿Cómo se caracteriza la candidiasis invasiva? Por abscesos múltiples. Abscesos, miren, renales y hepáticos. También hacen endocarditis. El problema es que en un paciente hospitalizado largo tiempo, en Sputu, en cualquier sitio, siempre hay las cándidas, ¿no es cierto? Siempre hay las cándidas. Y no te explican necesariamente que es la responsable de la enfermedad. Siempre encuentras cándidas. Y no te explican necesariamente que es la responsable de la enfermedad que tiene el paciente. Entonces, este, para esto, y esto es lo que van a revisar, hay un score cándida. Se llama score cándida. Entonces, estás en UCI, tienes un paciente ahí con sospecha, hay el score. A ver, ¿cuántos puntos tiene? Está a alta sospecha. Iniciar fluconazol. Porque es de difícil aislamiento. O sea, no es de difícil aislamiento, sino que un inmunosuprimido hospitalizado encuentras cándida en todo sitio. Pero no te dice que es la responsable de la enfermedad. Para eso hay un score, que es el score cándida. Vale revisarlo para que veas en qué pacientes ya tienes que empezar fluconazol. Porque la mayoría de veces el diagnóstico se confirma, como les dije, post-mortem. O sea, tiene su paciente en UCI, que hace fiebre, aceso, que será, dale mero banco, no pipetazo, se muere. Uy, necropsia acá. Ya ves, te dije que era cándida, ¿no? Hubiéramos dado fluconazol, no me hiciste caso, ¿no? Entonces, es con sospecha. Por eso hay un score. Es lo que van a revisar. Criptococosis, criptococonioformans. Principalmente afecta a inmunosuprimidos. Ingresa por vía pulmonar, vía respiratoria. Y es la principal causa de meningitis en VIH. Tiene preelección por las meninges. Principal causa de meningitis en VIH. ¿Qué cuadro te da en los VIH? O sea, cómo viene tu paciente y tú dices esto es criptococonioformans, criptococosis. Entonces, hipertensión endocraniana, cefalea intensa. Tu paciente se muere y cefalea. Doctor, cefalea, me duele la cabeza. Y obviamente con síndrome meningios. ¿Qué haces con ese paciente en primer lugar? Le tomas imágenes, tomografía o resonancia. ¿Qué encuentras? Por lo general, nada. Un poco de edema cerebral. O sea, no te da cambios en las imágenes. No encuentras masas ni nada. ¿Qué más haces? Pulsión lumbar. Tiene meningitis. Lo puntas y ¿qué es lo primero que te llama la atención? La presión de apertura. ¿Cómo mides eso? Pones tu abuja de punción lumbar y pones un equipo de venoclisis. Y mides hasta cuánto sube el líquido. Y hasta cuánto sube el líquido. Lo máximo que sube el líquido es 18 a 20 centímetros de agua, no más. Si sube más de eso, hipertensión endocraniana. Este es un paciente que le hicimos punción lumbar con mi amigo, José López, algunos lo conocen seguro. Le hicimos al paciente Pele. Entonces, el líquido subió, subió, José agarró su mano, la levantó porque el líquido seguía subiendo por el equipo y salió por acá. O sea, tenía más de un metro de presión de apertura. Para que se den cuenta. Salió el líquido, el paciente aliviado. Ya no le dolía la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? El criptococo te disminuye la absorción del LCR en las biocides a las novedades de Pachotti. Te impide la absorción. Por eso aumenta la cantidad de líquido y hipertensión. Es el único paciente en medicina que te pide que le hagas punción lumbar. ¿No? Porque la mayoría de pacientes cuando tú le dices Pele, ¿qué te dicen? Dicen, no, doctor, que a la vecina de la amiga de mi casera le hicieron punción lumbar y ya no puedo caminar. ¿No es cierto? Y no se quieren hacer Pele. Este no. Todos los días, doctor, mi punción, ¿no? Porque le alivia el dolor de cabeza al toque. ¿Qué le pides en el líquido? Tinta china. Sobre todo la tinta china te sirve para seguimiento. O sea, lo puse todos los días y vas viendo que el criptococo va disminuyendo, ¿no? El criptococo es un hongo casulado. Lo pueden ver fácilmente en tinta china. Pero lo mejor es pedir látex para criptococo. Látex para cripto en LCR. Este, ¿qué más con esto? Antiótico de lesión, antimicótico de lesión. Anfoterecine B más flucitocina. Anfoterecine B más flucitocina o fluconazol. Cualquiera de los dos. Ahora, criptococo no solamente afecta a inmunosuprimidos, también puede afectar a inmunocompetentes. Y la variedad que afecta a inmunocompetentes es el criptococo. GATI. GATI. Variedad GATI. G-A-T-T-I. GATI. O sea, puedes tener la mala suerte que te dé el criptococosis y no tener VIH. Y uno de los que te da es el criptococo. Variedad GATI. GATI. ¿Ok? Entonces, aparte de la MEC, ¿qué cuadro se da? También te da cuadro pulmonar, caracterizado por nódulos pulmonares. O sea, nódulos pulmonares. Te da un cuadro dérmico. ¿Qué te da en la piel? Pápulas umbilicadas. Denóxico diferencial con molusco contagioso. Entonces, un VIH con pápulas umbilicadas. Denóxico diferencial, molusco, lo primero, pero puede ser criptococosis. Cutánea también. Ojo. En los inmunosuprimidos se da meningitis. Si te da criptococosis cerebral a un inmunocompetente, ¿qué hace? Criptococomas, mira. Abcesos por criptococos. Criptococomas. ¿Por qué eres inmunocompetente? O sea, vas a producir reacción inflamatoria. Tienes la capacidad de hacer granulomas. Granulomas. Un VIH no. Solamente hace compromiso meningio. Un inmunocompetente, ¿qué es piña? Lea a la enfermedad hace granulomas, llamados criptococomas. Muy raros en VIH. Más comunes en inmunocompetentes. Eso con respecto a criptococosis. Para coco, que ya lo vimos, ¿en Perú dónde se encuentra? Junín, Chanchamayo, La Merced. O sea, no tiene que venir ahí tu paciente. Se adquiere por inhalación, ya saben, más frecuente de lejos en mujeres varones. Varones, ¿no? Relación 9, 10 a 1. Porque el estrógeno te inhibe el crecimiento del hongo. Está comprobado. Entonces, es bien raro en mujeres. Están protegidas naturalmente. ¿En quiénes es más frecuente? En agricultores. O sea, tu paciente, por lo general, es varón agricultor que viene junín. Clásico. ¿Qué cuadro te da? Un cuadro sistémico, como toda micosis. Pero ¿qué es lo principal? ¿Qué te guía el diagnóstico? El cuadro mucocutáneo, sobre todo en mucosas. Mucosa oral. ¿Qué te da? Úlceras crónicas. Granulomatosas. Con aspecto de mora. Granulomatosas. Parecidas a la de Leishmania. ¿Qué más te da? Gingivitis crónica. Se te caen los dientes. Se te caen los dientes. O sea, compromiso de mucosas. ¿Ya? Miren acá las estadísticas. Mucosa oral. ¿Qué más? Compromiso pulmonar. Tiene un compromiso nodular. Tercero, compromiso de ganglios. O sea, estos tres son los principales. Son estadísticas peruanas, ¿no? Que es lo que nos interesa acá. Serie de más de 100 pacientes, ¿no? Por tanto, o sea, primero, mucosa oral. Gingivitis, úlceras crónicas. Pulmones. Nódulos pulmonares. Y arenopatías. Sobre eso, pues, como es un hongo, te puede dar cualquier cosa también. Pero eso es lo principal. O sea, es tu primera sospecha va a ser eso. León, si puede diferenciar con Leishmania, con espundia, Leishmania mucocutánea. ¿Cuál es la diferencia? La Leishmania te destruye el cartílago. Este te deja fibrosis nomás. Que también es severo, ¿no? Pero no te deja un hueco como la Leishmania. Hay arenopatías. Y en la placa que ven, en la placa van a ver nódulos pulmonares. Este es un paciente que tuvimos con paracoco, nódulos pulmonares. Diagnóstico. Gol estándar, cultivo. Se demora un mes. Entonces, ¿qué haces? Un raspado de la úlcera, muestra de esputo, broncofibro, donde sea, lo tiñes con KOH. KOH. ¿Y qué buscas? El hongo con forma de timón de barco, que es clásico. Es lo que pueden ver acá. Tratamiento. Formas crónicas. Y traconazol. Formas diseminadas. Amfotericin B. Eso se repite en todas las micosis. Una micosis grave, sistémica y uno comprometido. Amfo. Un paciente crónico. Vienen caminando, estable. Y traconazol. O sea, tratamiento no es único. No te pueden poner de elección. No, te tienen que preguntar qué forma es. Tienen que decir qué forma es para que indiques el tratamiento. Esta micosis también me gusta y me parece bien interesante. Es por otro ischenki. Es por otro icosis. ¿Dónde se encuentra? Principalmente en Apurímac. La libertad yacuchicuzco, principalmente Apurímac. Este no se adquiere por inhalación. Se adquiere por contacto directo. Vas al bosque, al campo, con una espina terrastra, con las pajas, no sé. Se inocula el hongo. Entonces, yo tuve la suerte de ver uno de estos casos, también cuando era interno. En primer grado siempre me contaban, ¿no? Me decían que ante un cuadro de una úlcera con linfangitis, piensa en espotricosis. Y eso se me quedó, aninfangitis, ¿no? ¿Cuándo ver eso? Entonces, un día viene un paciente. No me acuerdo de dónde viene, la verdad. Viene con esta úlcera. Todo alrededor con esta úlcera. Y revisando su antebrazo, mira. Nódulos, nódulos, nódulos. O sea, todo un trayecto de nódulos ganglionares, ganglios, a partir de esta úlcera. Úlcera crónica y linfangitis. Diagnóstico esporótrico. Lo primero que fue, fue esporotex. Y al final fue esporotricosis. Entonces, la forma clásica es la linfocutánea del esporotrico y Schenke. Diagnóstico diferencial también con leishmania cutánea. Porque la leishmania también te da úlcera crónica y linfangitis. O sea, al cuadro clásico del esporotex, úlcera crónica con ganglios, linfangitis. Obviamente, como es una micosis, en un VIH se vete a hueso, cerebro, a todo sitio. Pero eso no es lo que te van a preguntar. Te van a preguntar el cuadro clásico. Y el cuadro clásico es úlcera crónica y linfangitis. Tratamiento, en la mayoría de casos, imagínense, si es un cuadro estable crónico, que viene solo por su úlcera, ¿qué le dan? Y traconazol. Los casos raros, sistémicos, rarísimos, que causan un compromiso óseo, será anfotericina. Eso se repite en las micosis. Histoplasmosis, histoplasma capsulatum, ya lo vimos, crece en suelos ricos en sustancias orgánicas y pH ácido. Aquellos que contienen guano de aves y murciélagos, sobre todo en zonas de cuevas. En el Perú, ¿dónde hay muchas cuevas? En guano, en Codice, en Tingo María, ¿no? Donde se encuentra la cueva de las lechuzas. Se adquiere por inhalación. Y ya saben que la posibilidad que tú hagas la enfermedad con inhalación es bajísima. Porque si no sería recontra frecuente la enfermedad, ¿no es cierto? O sea, es 1% que al inhalar hagas la enfermedad baja. Por eso que es raro. Si fuera, pues, 50, 100%, o sea, habría un montón de casos de histoplasmosis. Entonces, ¿qué cuadro te da al inhalar el hongo? Un cuadro pulmonar agudo, uno crónico, una enfermedad sistémica diseminada. El agudo, ¿qué te da? Un cuadro interticial, sobre todo en bases, que puede progresar. Interticial que a veces toma el aspecto de micronodular, muy parecido a T de miliar. Entre el diagnóstico diferencial de tuberculosis miliar. Ese cuadro agudo puede progresar o puede autolimitarse solito. Pasa solito en unas semanas, sin tratamiento. O puede progresar y necesitar hidraconazole. El cuadro pulmonar crónico se presenta en pacientes con EPOC. Y se parece mucho a una TBC fibrocabitalia, miren. O sea, este paciente, les dije, va a tu guardia con tos crónica, ¿qué planteas? ¿Histoplasma? Jamás, ¿no? T de de frente, ¿no? Le pones su biombo, ¿no? El interno que llegó tarde es la historia clínica, ¿no? Pero es un histoplasmosis, o sea. La histoplasmosis es el diagnóstico diferencial clínico radiológico de la tuberculosis y viceversa. ¿Ok? En Estados Unidos, pues, este paciente va a la emergencia, lo primero que me dicen es TBC, ¿no? Es histoplasmosis, seguro, ¿no? Acá será tuberculosis, o sea, se parecen bastante, ¿ya? Clínica, radiológicamente. La forma diseminada es la caseta de inmunosuprimidos. Y te da un cuadro muy parecido a una TBC sistémica. Aenopatía, compromiso pulmonar, úlceras en todo el tubo digestivo. Lo que es más raro acá, quizás, es el compromiso meningio, ¿no? 5%. Las tres diseminadas, pues, más de 50, por ejemplo, tienen meca. Pero se presenten inmunocomprometidos. Miren, ancianos, VIH, corticóides, alcohólicos, diabéticos. Tiene tres formas, aguda, supaguda, crónica. La única diferencia, suena malo, pero, ¿qué dicen los libros? El agudo es el que se muere en un mes. El supagudo, en tres meses, dos meses. El crónico es el que persiste más de tres meses. La única diferencia, te dan el mismo cuadro clínico. Aenopatía, cepatos espleno, compromiso pulmonar, etc. Diagnóstico. Gol estándar, siempre es el cultivo. Se demora mucho. Entonces, ¿qué haces? Intentas aislar el hongo de cualquier sitio. Biose de ganglio, de las úlceras. Le haces aspirar a la ósea, porque también te da mieloptisis. Te da mieloptisis. Y en pacientes con enfermedad pulmonar, con enfermedad sistémica diseminada, vas a pedir antígeno polisacárido. Antígeno en orina o sangre para las formas diseminadas. La sensibilidad de ese antígeno polisacárido en formas diseminadas, les dije, era 90%. En formas crónicas, era 60%. Y en formas agudas, 20 a 30%. O sea, mientras más grave la enfermedad, más positivo es el antígeno polisacárido. Y eso se hace acá en Lima. O sea, lo piden en los laboratorios. Lo hacen. Lo hacen. Tratamiento. Ya saben que no pueden preguntarse, aunque han preguntado una vez, tratamiento de elección. En toda guía clínica, en todo libro está, depende la forma clínica. Un paciente crónico, hidraconazol. Una forma diseminada, anfotericin B. Este cuadro también me parece interesante, porque lo he visto un par de veces. Y lo diagnosiqué a raíz de la clase. Mucormicosis, producida por los mucorales. Estos géneros, risopus, risomucori, cuningamela. ¿Qué cuadro me producen? Bueno, el cuadro más clásico es la forma rino-sinusal. Rino-sinusal. Se va a hacer un paciente que va a hacer una úlcera necrótica en mucosa, en cavidad oral o en mucosa nasal. Una úlcera negra, necrótica. ¿Ya? Que avanza en extensión y avanza en profundidad. O sea, aparece en el paladar. La ves ahí. Pero por dentro está que se come el seno paranasal y llega al cerebro rápidamente. O sea, avanza en extensión y en profundidad. Principal factor de riesgo, diabéticos con cetoacidosis. Una úlcera negra que avanza en extensión y en profundidad. Entonces, miren. Se da esto. Una úlcera negra que avanza, avanza, se mete a cerebro. Introduce un aceso cerebral. La gente se muere. En las mejores series, la mortalidad es 60-100%. 60-100. En las mejores series, ¿ah? Las mejores series. El primer paciente que vi se murió. El segundo sobrevivió. Principal factor de riesgo, diabetes mellitus. Tratamiento, cirugía. Aquel cirujano que a ese cuyo tiene que entrar y sacar todo esto negro. Deja un hueco. Sacas lo negro, sacas, 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 hasta que quede rojito. La única forma de salvar al paciente. Es agresivo. Y le puedes dar como coayudante, anfotericin B o posaconazol también se deja. El primer paciente que vi, falleció. El segundo paciente sobrevivió porque el cirujano fue más agresivo. Entonces, esta clase me la encargaron en el 2011, más o menos 2012. Yo sinceramente no sabía crear la mucormicosis. Nunca la había visto. Me pareció interesante, ¿no? Una úlcera negra, diabetes. Entonces, al mes nomás, paso visita y tengo un paciente con cetoacidosis y diabetes que ya había salido del cuadro. El interno le llama la atención que en palada tiene una úlcera media negruzca, que era esta. ¿Ven? ¿Y qué es eso? No sé, el doctor me dice, ¿no? Hace tiempo que lo tiene. Oye, pero qué raro, ¿no? Entonces, por el antecedente de diabetes y ceto, planteé la posibilidad de mucormicosis. Inmediatamente llamé a todo mundo, ¿no? Al cirujánica de Cicuera, al infectólogo, dermatólogo, ¿no? Y al final resultó siendo una mucormicosis. Entonces, ¿el de cabeza y el cuello qué hizo? Sacó una pequeña muestra nomás y nada más, ¿no? O sea, en realidad tiene que ser agresivo. Sacar todo el paladar duro. Sacar parte de los senos paranasales. Y irte hasta donde esté todo negro. Sacar, sacar. El siguiente paciente fue más agresivo. Le sacó el ojo. El paladar duro, el bomber. Le sacó la órbita, pero sobrevivió. Se la sacó por dentro, ojo. No la piel le sacó. O sea, por debajo de la piel sacó todo. La órbita también. Pero el paciente sobrevivió. Obviamente al hijo se le dijo. O sea, tu papá va a sobrevivir, pero va a quedar sin media cara. Obviamente que ya se pone prótesis luego, pero sobrevive. O sea, todos los reportes de mucor, los pocos que han sobrevivido, es con cirugía radical. O sea, el cirujano tiene que ser valiente ahí, ¿no? Porque obviamente se puede complicar el paciente. La segunda dijo, oye, compadre, tienes que entrar. Pues le dije, no, ya, no, nada de sacar. Dios es chiquita, o sea, saca todo, ¿no? Ya, ya, me dijo, ya. Bueno, sacó todo, pero al final fue bien el paciente. Y le dimos, pues sacó un asol. Porque hizo compromiso también del cerebro, ¿ah? Hizo un absceso cerebral. Pero sobrevive, señor, muy bien. Entonces, es relativamente frecuente. Para haber visto dos casos en un año, entonces, lo importante es sospecha clínica. Diabético con cetacidosis, con una úlcera negra, en paladar, piensen, planteen mucormicosis. Y ahí mismo, tratamiento quirúrgico, la chamba es del cirujano. Bueno, ¿qué otra patología, qué otro diagnóstico de diferencia plantearías a partir de esto? Ya, no es mucor, ¿qué es? También en la aspergilosis invasiva te puede dar eso. Nunca se te pasen los linfomas. Linfomas de la línea media de Bayes. Linfomas de la línea media, simplemente, de Bayes le llama. Los linfomas de la línea media también te dan úlceras necróticas de este tipo. O sea, el diagnóstico diferencial son los linfomas de la línea media. De la línea media. Que nunca se te pase, linfomas. Se confunden mucho con hongos. ¿Qué más puede ser? Una masculitis, ¿cuál? Puede ser un Bechner. Grandulomatosis de Bechner, también puede ser. Pero si es diabético y ceto, plantea mucormicosis, ¿ah? O sea, puede salvar el labio a tu paciente, pero tienes que actuar rápido. Cuando lo hice ver, vino también los de dermatología. Plantearon herpes. Me dijeron, no, no es mucormicosis, es herpes. Porque te respetaba la línea media. También puede ser herpes, parece, no sé. Pero lo primero que pasa en materia es mucor. Linfoma también. Linfoma es frecuente que se presenta así. También he visto así linfomas. Aspergilos también. Formas invasivas. ¿Ok? Y de la masculitis Bechner. ¿Ya? Entonces, que se les quede grabado porque puede ser que lo vean y ya lo identifican rápido. ¿Qué salió la biopsia? Dentro de los vasos, IFAS. Porque es un hongo angioinvasivo. IFAS dentro de los vasos intravasculares. Entonces, mucormicosis. No es una enfermedad rara. O sea, se ve. Principal factor de riesgo, diabetes, con cetacidosis. Voy a decir las preguntas. Tratamiento del absceso hepático mediano. ¿Con qué se hace? ¿Metro a qué dosis? 750, ¿no? ¿Seguido de qué? Yodoquinol. Una agente medicina intraluminal. De elección patifoidea, año 91. ¿Cuál es la respuesta? CAF. ¿Ahora qué marcarías? De las que están acá. Cestrazona. O sea, infecto cambia. La epidemiología cambia el antibiótico. Por eso se pueden confundir las preguntas de años pasados con las de ahora, ¿no es cierto? Actualmente es cipro, segunda línea, seftrazona. El gestante, seftrazona, ¿no? Marca la estimación correcta. La leishmania es la zoonosis parasitaria, o sea, también afecta a animales, ¿es cierto? La uta se presenta en valles interandinos, ¿es cierto? El equinococos granulosus, ¿es un parasito del perro o del hombre? Del perro. El hombre es un hospedero intermediario accidental. ¿El hombre es el huésped intermediario, o sea, es la larva, de la fasciola y el equinococos? El equinococos sí, pero ¿de la fasciola qué es? Es definitivo accidental. El quiste prolígero y diatírico, ¿las vesículas son generaciones de la capa interna? ¿De la prolígera? Es cierto, ¿no es cierto? Le dije que la capa interna de ese nombre es la germinativa. La externa es la cutícula y la más externa que se deforma en contacto con los órganos es la adventicia. La capa interna o germinativa se llama prolígera. Aparte dice, forman las vesículas hijas. Esta es la falsa. A ver, ¿cuál de los siguientes esquemas terapéuticos permite menor porcentaje de recaídas en Bruselas? Año 93. Debe contener al menos qué antibióticos. ¿Qué antibióticos tiene que tener por lo menos? Aminolucosidos más dosis ciclina, que es una tetaciclina. O sea, ¿cuál marcarían de esas? ¿Cuál de esos esquemas contiene eso? La C, ¿no? Bueno, acá también le ponen sulfas. Pero el núcleo básico tiene que ser aminolucosidos más tetaciclinas, doxiciclina. Si les preguntan simplemente, ¿cuál es el esquema de Bruselas? ¿Qué responden? La B puede ser, ¿no? Doxirrifa, ¿no es cierto? La B puede ser, doxirrifa. Recuerden que la doxirrifa es una tetaciclina. La Yardia, bien correcto. ¿Es un protosuario? Sí, flagelado, ¿no? ¿Se encuentra en el hilo en terminal? Duodeno. ¿Quién le gusta el hilo en terminal? Difilobotrium, ¿no? Difilobotrium. Las demás son ciertas. La hiperinfección por estrangiloides. ¿En quién ocurre? ¿En unos suprimidos gestantes corticoides? ¿Todas ninguna? Todas. Acá te preguntan simplemente, tratamiento de lesnen en brucelosis. ¿Cuál es? ¿Ah? La D. Y si te preguntaran en niños, ¿qué respondes? Los niños que no pueden recibir tetaciclinas. Le das la geno, ¿cierto? Rifancotri en niños. En adultos, Doxy rifan y la Doxy es una tetaciclina por seis semanas, ¿no? Cuarenta y tantos días. O sea, la pregunta te la pueden hacer de dos maneras. Elección o simplemente recaídas. De las enfermedades que se me suenan a continuación, ¿cuál es polimorfia y residivante? ¿Qué es la fiebre hurliana? Las paperas. Las paperas. O sea, ¿cuál es polimorfa? O sea, ¿cuál puede imitarte muchas enfermedades? ¿Y cuál residiva? La malta, ¿no es cierto? La fiebre malta, la brucelosis. La fiebre malta es la brucelosis subaguda, la clásica subaguda. El bulbo duodenal. ¿Qué alteraciones presenta? ¿En qué paracitosis? ¿Ah? Yardia. ¿Qué otro parágito va al bulbo duodenal? Al duodeno. Estrongiloides también. ¿Valantidium a dónde va? Colon. ¿Qué cuadro te produce? ¿Cuál es su cuadro? Dicentería valantiana. Antidótico de lesión para valantidium. Tetraciclinas, acá, ¿no? Tetraciclinas o metronidasol, algunos sugieren. ¿Cuál de los parágitos que se citan requiere dos hospederos intermediarios? La palabra más adecuada es hospedero, no huésped. En huésped ya no se usa, es hospedero, intermediario. Tenia, iminolepis, disfilidium caninum, paragonimus mexicanus, tenia solium. ¿Cuál de qué hay dos hospederos intermediarios? ¿Cuál hace dos estadios de larvas? O sea, si hablo hospedero intermediario, hablo de estadio de larvas. ¿Cuál de esos? El paragonimus, ¿no es cierto? Paragonimus. ¿Cuáles son sus hospederos intermediarios? El paragonimus. Los caracoles y los crustáceos, ¿no? Los crustáceos. Manipulador de alimentos con malos hábitos higiénicos. Puede transmitir uno de los siguientes parágitos. Tepanosoma, plasmodium, ascaris, tenia, yardia. ¿Cuál de esos? En realidad hay tres, ¿no es cierto? Pueden ser los tres últimos. Pero tengan en cuenta que la C y la D, los huevos, tienen que madurar primero, en el medio externo, ¿no? Tienen que madurar, pasar por varios estadios, ¿no? Embrionarse. En cambio acá simplemente quiste. Lo suficiente. No hay ninguna maduración de por medio. Más fácil es con yardia. Por eso acá la respuesta es yardia. Pero potencialmente los últimos tres pueden ser fecal oral. El huevo es un poquito más complicado porque tiene que madurar. También la yardia no. Se enquista y te contagia. Recuerden que la yardia es una causa de diarrea del viajero. Pero la causa más frecuente de diarrea del viajero, ¿cuál es? Echidicha coli entero toxigénica. La C y la Tifodea se presenta como hecho excepcional. O sea, ¿qué es lo más raro? Esas preguntas que ponen. Te da melena, te da también un sangrado digestivo, miocarditis, hepatitis, meningitis. Es raro la infusión pleural, ¿no? Bueno, preguntas que es lo más infrecuente, ¿no? No me deberían preguntar eso. Eosinofilia más de 40, ¿con qué se asocia? ¿Con qué parásito? ¿Ah? Faciola, ¿no? Ya saben. De la sierra, icterico-ostructivo, eosinófilos, faciola. Tratamiento, triclavendazol, ¿no? Triclavendazol. El nombre es tan difícil de pronunciar que se van a acordar siempre. Los siguientes antimicrobianos actúan sobre las gentes de proteína, septo, anfo, CAF, tetra, eritro, genta. ¿Cómo actúa la genta? ¿Qué es la genta? Aminolucócido. ¿Cómo actúa? Inhibe a la 30S. Eritro, macrólido, ¿qué inhibe? 50S. 50S. Tetra, ¿qué inhibe? 30S. CAF, ¿qué inhibe? 50S. ¿Quiénes inhibe a la 50? Macrólidos, coronacenicol y clindamicina. ¿Quiénes a la 30? Aminolucócidos y tetraciclinas. Lanfo, inhibe la pared celular del hongo. ¿Ya? No tiene nada que ver con gentes de proteínas. Esta sí sobre los ribosomas. Relaciones. Valentidium coli. Cuadro clásico, disentería valantidiana. ¿Qué antibiótico le das de elección? ¿Ah? Tetraciclinas, ¿no es cierto? Tetraciclinas, acá. Ciclóspora cayetanensis. Cuadro clásico, diarrea aguda en VIH. ¿Qué le puedes dar a la ciclóspora? ¿Ah? Cotrimodazol, ¿no es cierto? Trimetopinsulfa. Yardia. Cuadro clásico, mala absorción. ¿Qué le das? Metronidazol. Estrongiloides. El cuadro clásico es el inmunosuprimidos, diseminados. Le das hiermentina o tiavendazol también. Tiavendazol. Es un poco complicado también porque valantidium también le puede dar metro. Estrongiloides también le puede dar tiavendazol. O sea, puedes confundirte con las alternativas. Esta es la pregunta que, no sé si es así o le falta algo. Porque te preguntan a secas, ¿cuál es el fármaco de lesión para histoplasmosis? Y acá te ponen como alternativa ANFO, pero también hay ITRA. O sea, yo pienso, quiero pensar, de acá le faltaba algo en el enunciado. Le faltaba histoplasmosis diseminada. Ya, ya. Porque así no te pueden preguntar. O sea, en todas las guías clínicas, en todos los libros, dice clarísimo. El tratamiento de la histoplasmosis depende de la forma de la enfermedad. Probablemente el banco esté incompleto, no lo sé. O de malo les han puesto esta pregunta, bueno. Para que no reclamen después. Sí, de tifoidea. ¿Cuál prueba me da mayor porcentaje de positividad? Tanto en tifoidea como en Bruselas es el mielo, ¿no es cierto? El mielo cultivo. Tricomona vaginalis, ¿qué es lo falso? ¿Es por contacto directo? Sí. ¿Hombre único huésped? Sí. ¿Se encuentra en la mucosa genital? Sí. ¿Trofosoidea la forma infectante? Sí. ¿Se enquista? No hace quiste. Es trofosoidea siempre, se divide por visión binaria, ¿no? Nada más. ¿Tratamiento de elección? Metroneasol. Foro infectante de estrongiloides. Es dioral por huevos, es por larva, ¿no? Filariforme, a través de la piel. A través de la piel. Ahora, filariforme. Que también puede ser a través del colonelano en ciclos de autoinfestación. Y se lleva conjunto E. coli, ¿no? Entonces, sepsis por gas negativos. Miren, año a año preguntan siempre Bruselas. Por algo será, ¿no? Bueno, tratamiento terapéutico indicado simplemente así en brucelodis humana. ¿Cuál es? Dos cirrifan por seis semanas, ¿no? Cuarenta y tantos días, ¿no? Cuarenta y cinco días, cuarenta y dos, cuarenta y cinco días. Bueno. Dos cirrifan. ¿Qué pasa si un paciente con Bruselas recae otra vez? Otra vez recae, otra vez hace la Bruselas. Por acuérdense que la Bruselas es un germen intracelular. Son los más difíciles de manejar. Recae esa cada rato. ¿Qué dice la norma técnica? Le vuelves a repetir el mismo esquema. Porque la tasa de resistencia es baja. O sea, le das otras seis semanas de oxirrif. Ahora, ¿por qué haces las recaídas? Porque el esquema ideal ya sabes que es doximas aminolucosio. Que no lo das porque es parenteral y muy toxi. ¿Cuál enteroparásito no se transmite por fecalismo? O sea, ¿cuál no es por injección de huevos o quistes? Estrongiloides, ¿no? Es por, a través de la piel, la rafilariforme. Todos los demás es por huevos o quistes, como en tabella histolítica. 25 años, pescador. O sea, siempre una pregunta, vean el antecedente. Parestesias, adinamia, letargia, hemoglobina, baja. BCM, más de 100. Si es un parágito, ¿cuál es? Bifilobotrim, asociada a anemia megaloblástica. O sea, a veces quizás no te pongan la hemoglobina, pero la deficiencia de B12 te produce también parestesias, cierto compromiso neurológico. Que muchas veces aparece antes que la anemia. Antes que la anemia. Respecto a fide tifoidea, que es falso, ¿afecta, además del hombre, a animales? ¿Sí o no? Habían dos serotipos, tíficos y no tíficos. Los tíficos, a manera tífica y para tífica, producen fide tifoidea o fide entérica. Único reservorio, el hombre. Los no tíficos, de enteritis, tienen la sermonellosis. Esas se producen en hombres y animales, como los pollos, las gallinas, por ejemplo. O sea, esta decente es la falsa. Las demás es cierta, pues, van con leucopenia, te dan hepatospleno, te dan enterorragia, es orofecal. Único reservorio de la fide entérica o tifoidea es el hombre, sermonellatis y paratis. Comprobar la ingesta de carne, de cerdo, poco cocida, contaminada por cisticercos. ¿Qué esperas en los primeros dos meses que ocurra? ¿Qué es lo más común en las parasitosis? ¿Cuál es su principal síntoma? Son asintomáticos, ¿no? La mayoría son asintomáticos. O sea, aparte, la cisticercosis no se transmite por ingesta de carne de cerdo, es por los huevos del parásito. Farmacolesión en estrogiloides, de lo que están acá. Ivermectina. 24 años, varios días de fiebre, mayor intensidad por las tardes, tratamientos asintomáticos y mejoría. Tres días de dolor sacroiliaco y perciente con fiebre. ¿Qué tiene la paciente? Brusela, aguda o supaguda, ¿no es cierto? Su principal complicación es la atritis y la saculeitis. La crónica va sin fiebre y va con espondilitis. Y si se dan cuenta, preguntan mucho de Brusela, tifoidea y bastante parásitos, ¿no? Siempre están los parásitos metidos ahí, ¿no? ¿Cuál es lo siguiente de hematodos? Mira, 2013, el último. Se localiza en el colon, en el geno grueso, en lo que están acá. Trichuris. ¿Y cuál es su cuadro característico? El prolapso rectal. O sea, parásitos preguntan hasta hace poco, el último año. O sea, siempre lo que les digo, ¿no? Forma infectante, dónde se localizan, cuadro clásico. Eso es lo que te van a, lo que te suelen preguntar. Tratamiento de elección para tricomona. Metro, facilito. Y acabó. Nos vemos.